La compañía japonesa Nishimbo anunció este jueves el abandono de su proyecto de fabricar una planta de componentes de automóviles en México que suponía una inversión valorada en unos 10 mil millones de yenes, el equivalente a 89 millones de dólares, por las amenazas de represalias económicas del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consideró como una traición a la parte electa de una comitiva de diputados opositores viajen a Estados Unidos. A su juicio estos diputados de oposición van a Washington a decir al nuevo presidente de Estados Unidos que intervenga en Venezuela y por este motivo el mandatario solicitó a los órganos competentes pronunciarse ante el hecho. Una fuerte tormenta invernal cubrió de nieve este jueves el noreste de Estados Unidos. Apenas el día miércoles, este país había disfrutado de temperaturas primaverales. Las autoridades optaron por cerrar escuelas en Albany, Nueva York, Filadelfia y Boston. Además se reportaron numerosos accidentes y como precaución, muchas aerolíneas cancelaron más de 3.200 vuelos que estaban programados para este jueves. El muro fronterizo con México se está diseñando ahora mismo, afirmó este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La barrera será grande y de mucha ayuda, añadió el mandatario. Dijo que hay quienes pensaron que estaba bromeando con el asunto, pero no bromeo con algo así, apuntó Trump. Este mismo día, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, visitó varias instalaciones federales en la frontera con México, en el marco de la construcción del muro. España brindará apoyo incondicional a México para defenderle contra cualquier política que ponga en riesgo la dignidad humana, aseguró este miércoles el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Creemos que la manera de abordar un tema es hablando, dijo el presidente español e hizo votos para que prevalezca un clima de diálogo constructivo y respetuoso de los dos países.